Estimados profesionales en formación sean ustedes bienvenidos en esta ocasión vamos a tratar el tema de las ciencias ambientales más allá de las ciencias duras y blandas bueno antes de empezar tenemos que tener claro algunos conceptos primeramente las ciencias ambientales como tal eran aquellas ciencias que se encargaban de estudiar las relaciones que había entre el ser humano y el ecosistema visto desde un punto de vista multidisciplinario dado que los ecosistemas o justificado en que los ecosistemas y los recursos naturales son principalmente los principales recursos que satisfacen las necesidades básicas del ser humano alimentación, refugio, calor y demás si es que tenemos en cuenta este punto y justificamos la importancia de las ciencias ambientales como tal también hay que tener en cuenta lo que son las ciencias blandas y lo que son las ciencias duras cuando hablamos de ciencias blandas nos referimos a todo lo que son la economía, la sociología la filosofía, la psicología, es decir todas aquellas ciencias que están relacionadas directamente de una u otra forma con el pensar del ser humano es decir con su espiritualidad, con su forma de pensar, con sus creencias y demás cuando hablamos de las ciencias duras estamos hablando desde el otro punto de vista totalmente opuesto hablamos de las matemáticas, la física, la química donde su exactitud por así decirlo o su rectitud lo hace en un plano mucho más rígido es decir, si hablamos de física, hablamos de la ley de gravedad pues sencillamente todos los objetos dentro del planeta tierra se enmarcan en esa ley y está netamente cuadrado hasta este punto enmarcado en un punto o en una constante en el sentido de velocidad de aceleración por gravedad de igual manera en matemáticas sabemos que 2 más 2 es igual a 4 no hay mayor, por así decirlo, rango de amplitud no podemos ponernos a divagar y a pensar de que a lo mejor 2 más 2 puede ser 6 o puede ser 8 no, es una realidad exacta, está enmarcada y por eso mismo se llaman ciencias duras hay que tener en cuenta que las ciencias ambientales en su enfoque multidisciplinario manejan estos dos tipos de leyes o estos dos tipos de ciencias ¿por qué? porque sencillamente ya que estudiamos la naturaleza como tal en la naturaleza al igual que nosotros estamos influenciados por las leyes de la naturaleza y como son leyes muchas veces están enmarcadas en leyes por así decirlo bien enmarcadas, bien definidas que solamente pueden ser explicadas a través de las ciencias duras sobre todo la matemática, la física y la química los procesos que se dan a lo largo de cuerpos por ejemplo pensamos en ciertas funciones del organismo como la osmosis, la difusión todos estos tipos de situaciones que se dan al interno de cada organismo vivo están definidos por este tipo de ciencias duras o están estudiados por este tipo de ciencias duras muy al contrario también tenemos que tener en cuenta que dentro de las ciencias ambientales dentro de este enfoque multidisciplinario también tenemos que tener en cuenta las ciencias blandas porque todo esto o todo el ecosistema como tal donde obtenemos nuestros recursos naturales es decir bosques, ríos, lagos, mares, montañas son intervenidos por el ser humano y provocan unas alteraciones que van desde leves, medianas hasta muy graves ¿por qué se dan estas alteraciones? ¿qué motiva al ser humano específicamente a tener este tipo de alteraciones? o alterar a la naturaleza pues sencillamente se abarcan muchos tipos de elementos y esos son los que básicamente nos intenta explicar las ciencias blandas por ejemplo pensemos en un sentido muy específico por qué el ser humano a lo mejor tiene que cortar las aletas de tiburón a lo mejor por qué tiene que cortar el cuerno del rinoceronte eso se explica a través de una ciencia blanda podríamos hablar a través de la religión a través de la teología un poco de psicología pensar cómo el ser humano está pensando en sus múltiples esquemas mentales de pensar a lo mejor ah no la aleta de tiburón tiene ciertas propiedades afrodisíacas igual el cuerno del rinoceronte y a lo mejor desde ese punto de vista psicológico podemos explicar a por qué el ser humano hace eso o por qué está realmente enfocado en hacer ese daño de igual manera a lo mejor se enmarca en otros procesos sean de igual manera económicos, sociológicos, políticos y demás inclusive el hecho de por qué debemos proteger pues se enmarca en un hecho político muchos presidentes, autoridades establecen ciertas estrategias o ciertos lineamientos con respecto al ambiente pueden ser positivos o negativos eso va a responder a una ideología política es decir las ciencias blandas intentamos explicar por qué el ser humano actúa de esa manera con la naturaleza y con las ciencias duras por lo general se intenta explicar cómo funciona la naturaleza es por eso que las ciencias ambientales como tal como son un enfoque multidisciplinar tiene que enmarcar ambos tipos de ciencias entonces para finalizar un poco vamos a darnos cuenta que las ciencias ambientales como ya lo dije eso es una disciplina que se desarrolla a partir de una perspectiva multidisciplinar o interdisciplinaria que lo que busca es intentar explicar esas relaciones que existen del ser humano consigo mismo y con la naturaleza entonces no pude decir pues guarda mucha relación con muchos ámbitos del saber tanto de las ciencias duras matemáticas física como de las ciencias blandas como ya lo dije política economía ética filosofía entre otras muchas gracias y y y y y y y